Voy a la calle Juárez, número 37, por favor. ¿Tiene la colonia? No, solo calle Juárez. Es que estoy perdida, no encuentro dónde estamos. ¿Tampoco? ¿Sabe usted si está la calle Juárez por aquí? ¿Cómo era yo cuando era Fatito? No, no, pero no cuando estaba en tú, cuando estaba Mexi. ¿Y me echas de menos el mal? Siempre. ¿Y entonces piensas visitar todas las calles Juárez? El banco iniciará acción legal en su contra. Un préstamo de mi hijo, Luis. ¿Quién te enseñó tu mamá? Mi madre está muerta. Imagínate que ha hecho todas las opciones. No tendría ninguna posibilidad de encontrarla. No me gusta que cambien las cosas. A mí tampoco. No me gusta. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Gracias por ver el video.